Continuamos en Noticias Generación News, somos Rey Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando las noticias más importantes. Al momento vamos inmediatamente con nuestros titulares. Felicity Hoffman se declara culpable en escándalo de admisión en colegio. Además, en otras noticias, Pompeo estará realizando más viajes para tratar de atender la situación rusa. Y la situación china. Por otra parte, estamos hablando de que Kavanaugh podría irse del lado liberal en un caso contra Apple. Vamos a hablar de eso en breve, pero vamos a comenzar inmediatamente con la primera noticia. Carlos Chardón, esta actriz de Hollywood, se llama Felicity Hoffman, se declaró culpable porque participó en un escándalo donde le pagaban a un funcionario deportivo, un coach deportivo de una universidad, para que los niños de los riquitos entraran allí y los pusieran como que ellos eran unos bravos en tenis. Entonces, una reacción sobre esto antes de pasar a las otras noticias. Esto lleva pasando años de años de años. Lo que pasa es que al ser personas cuyos nombres eran reconocidos por la población, la prensa los agarró para hacer noticias. Pero esto viene sucediendo desde que yo me acuerdo, hermano, desde que yo fui a una universidad. Claro, porque si alguien decía que tú eras un experto en un deporte, te becaban. Claro. Y estamos hablando de mucho dinero. Bueno, yo te puedo decir, cuando mi hijo fue a Cornell hace 10 años, me dio 40 mil dólares. Bueno, Cornell. Bueno, ella entró becada, Carlos. Ella entró por un programa que tiene universidad para los hijos de los que estudiaron en la universidad. Pero tienen que tener notas muy buenas. Lo que pasa es que cuando comparan a esa persona con uno cuyo padre o madre o abuelo no fue a la universidad, pues entonces el estudiante tiene que tener muy buena noticia. En el caso de mi hija, yo fui a Cornell, mi tío Fernando fue a Cornell, mi padre fue a Cornell. Así que teníamos... Si los hijos querían entrar y todos, si los dos tenían notas excesivas, qué buenas. Claro. Ya tenían. Pues entonces, entramos. O sea que no era simplemente con ser el hijo de, sino que el hijo de también tenía que tener buenas notas. Bueno, en este caso, sí. En este caso, pero en este caso... Pero también había quienes, simplemente por jugar un deporte, te los aceptaban allí. Bueno, yo puedo decir del muchacho, que yo conocí muy bien, sobrino mío, que entró a la UPR y no tenía el promedio de entrada. Yo no hice ninguna gestión para colarlo. Y ese era el símbolo para entrar por su cuenta. ¿Por qué él cantaba? Así que entró al coro de la universidad. Ok. Y eso le permitió entrar becado. No, no. Entrar, punto. Ok, punto. Y entonces, pagaba la matrícula. Cuando subió las notas, pues entonces cayó en el cuadro de honor, el cuadro de honor y el cuadro de honor no se pagan a la matrícula. Ok, ok. Bueno. Lo cierto es que parece que ahora van a tener que, después de esto, los estudiantes llegaron a un comité y el comité es el que va a decidir si juega bien o no juega. Ya no va a ser tan fácil, más las multas también que va a tener que pagar la universidad. Y todo esto, esto... ¿A quién? Esto está bastante fuerte. ¿A quién paga la multa? ¿A quién paga la multa? Son instituciones privadas. Bueno, pero, pero... Pero, pero una de esas instituciones privadas, ¿no reciben ningún fondo federal ni nada de eso? Sí, es un fondo federal. Esto son normas de admisión y el gobierno federal determinó que la norma de admisión es... ¿Elección de la universidad? Sí, no se... ¿En eso no se meten, Carlos? No, no se meten. No puede meterse. Ok. Ok. Bueno. Pues vamos con otras noticias también que estamos hablando en el día de hoy. Pompeo va a seguir en Bruselas después de que vaya a Rusia o de que esté en Rusia. La nota específicamente salió en el The Hill, donde está hablando de que aparentemente las relaciones con Europa de Estados Unidos no van muy bien. Estados Unidos está mandando amenazas a Europa y dice que el secretario de Estado Mike Pompeo canceló su viaje a Moscú para irse a Bruselas y reunirse con los aliados europeos. Pero hay como que muchos fuegos encendidos a la misma vez, Carlos. Bueno, pero esa es la característica del gobierno del presidente. Es tener varios fuegos. Él necesita tener varios fuegos encendidos. Lo que pasa es que el mundo es demasiado grande para él poder manejar todos esos fuegos. Y el problema que tiene con Europa es que el atacado a Europa había esta gente. Eso no le gusta a los europeos. ¿Pero él no era aliado con los europeos? Uno puede ser aliado, usted es de su experiencia. ¿O él no es aliado con nadie? Él es aliado con las próximas elecciones. Ok. ¿Y estar en guerra con todo el mundo, eso le viene bien? ¿Eso no le crea ningún problema? Hasta ahora le ha venido bien. Ok. Vamos a ver, como dicen en inglés, hay una frase. Vamos a ver cuando las gallinas vengan a dormir al palo. A ver si el palo las aguanta. Ok, ok. Bueno, vamos en otras noticias, Carlos, para finalizar con este segmento de hoy. Mira esto interesante. ¿Qué celular tú tienes, Carlos? ¿Iphone o Samsung? iPhone. iPhone, ok. Esta te toca a ti. Mire esto. Un grupo de propietarios de iPhones que acusan a Apple de violar las normas antimonopolios de Estados Unidos puede demandar a la compañía, según dictaminó el día lunes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo afirmó que el App Store, la tienda de Apple, de la compañía de celulares de Apple, es un monopolio. El juez Brett Kavanaugh, en opinión de la mayoría, dijo que cuando los minoristas se involucran en una conducta anticompetitiva y legal que perjudica a los consumidores, las personas que compran los productos de esa compañía tienen el derecho de responsabilizar a las empresas. Es por eso que tenemos una ley antimonopolio, escribió Kavanaugh. Bueno, los cuatro jueces liberales de la Corte se unieron a Kavanaugh en la decisión 5-4. Mira eso, Carlos, que decían que Kavanaugh iba a ser un monigote de un solo lado. Ya Kavanaugh votó con los liberales. Dice... Segundo caso. Definitivamente debería hacer que las compañías tecnológicas se pregunten cómo se aplicarán las leyes antimonopolio en el futuro. Voy con el resumen de la nota. Dice que el caso se deriva de una demanda colectiva del 2011 por parte de los propietarios de iPhone que alegan que al reducir un 30% las ventas de aplicaciones, Apple ha alentado a los desarrolladores de aplicaciones a aumentar sus precios en respuesta. Los consumidores se han visto perjudicados por la práctica según la demandan porque Apple no permite que los clientes descarguen aplicaciones de ninguna otra fuente que no sea la tienda de aplicaciones de iTunes. Te pongo un ejemplo ahí, Carlos. Ayer mi hija vio una aplicación que yo tengo en mi celular que compro en la tienda de Google Play. En la tienda de Google Play la aplicación cuesta 0 centavos. En la tienda de iPhone, que mi hija tiene un iPhone, cuesta 2.99. La misma aplicación. iPhone obliga a los desarrolladores a poner un precio a las aplicaciones y los clientes de iPhone están demandando a la compañía en este momento por no permitir que tú puedas comprar una aplicación o bajar una aplicación de cualquier otra tienda. Eso es interesantísimo. Bueno, es que mientras se van desarrollando sistemas nuevos de venta para vender productos nuevos, las leyes tienen entonces que ajustarse a estas nuevas condiciones. Y esto es lo que ha dicho Cábaro con su voto. No lo vante con su voto. Lo más importante es lo que hizo Cábaro. Él escribió la descripción. Eso es lo que yo encuentro importantísimo. Y al escribir la decisión, lo que está es mandando el mensaje. Y el mensaje esencial. De que él no va a ser un monigote de la empresa privada allí. Bajo ninguna circunstancia. Él está siguiendo lo que dice el viernes que dice la ley. De hecho, Carlos, por ejemplo, yo en un momento en mi vida tuve un iPhone y compré música. Me costaba en aquel tiempo 99 centavos cada canción. Sin mentirte, yo llegué a comprar como entre 500 y 600 canciones. Cuando me mudé, cuando me mudé para Samsung, prácticamente perdí eso porque no puedes mover lo que tienes en la tienda de Apple a otro celular. Entonces tienes, es un monopolio que tienes. Es como que tú compras esto y esto lo utilizas solo en tu sistema operativo. Y creo que sí, que ya es tiempo de que las compañías velen y que estas personas demanden a Apple. Porque es así. O sea, Apple lo que está haciendo es diciendo eso es gratis allá, pero tú no lo puedes conseguir allí. Tú lo tienes que comprar. Si esta demanda prospera, lo que va a obligar a Apple es a que tú puedas comprar en la tienda electrónica que tú quieras. Eso es lo que yo. Y como Apple, el iPhone ha tenido una venta, unas ventas de comunales. Pues entonces eso es lo que alimentaba a la compañía con una posición completamente interna. Así mismo es. Bueno, Carlos, interesante las noticias. Bueno, ha estado medio 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 ahí las noticias en el día de hoy, excepto lo de China. Bueno, vamos a ver, oye, el 23, vamos a saber el resultado de las elecciones de la India. ¿Sabes cuántas personas fueron a votar? Bueno, me imagino, me imagino con todos los que viven allí, pero cuántos fueron a votar? 650 millones de personas. ¡Guau! Qué número ese, o sea, cuánta cantidad y de verdad tienen suficiente para que todo el mundo pueda votar. Ah, 14 semanas estuvieron votando. Ok. Interesante eso. Pero mira entonces cómo ellos llevan esto. Uno de los artículos que leí, me estuvo fascinante. Porque en uno de los estados estos de la India, más aislados que hay, la Junta Electoral envía un individuo o una caja para que las personas metan la papeleta, aun cuando sea solamente una persona la que vaya a votar. Eso es democracia. Sí, o sea que... Sin embargo... Ajá. Ellos... Para ellos lo más importante es garantizar que tú puedas votar. Aun así, votó solamente el 63% de los electos. Espérate, esos 600 millones solo son el 63%. De los 900. Mira para allá. Que podían votar. Bueno. Va, ¿qué... Estamos hablando de una... Es inconcebible para nosotros acá, ¿sabes? ¿Qué dicen los sondeos de urna? Pues mira, no se sabe. Los sondeos dicen que va a ganar el partido que está ahora mismo en el poder. Que es un partido de extrema derecha nacionalista. Pero mira el nacionalismo de este partido. ¿Cómo fue que ganó las últimas elecciones? En las últimas elecciones donde este partido ganó, pero por muchísimo, entre las cosas que decían los políticos. Por supuesto, la constitución no lo permite. Vamos a afeitarle la barba a todos los muslims, que de acuerdo a la ley ellos no se supone que se afeiten, para forzarse a que se hagan hindúes. Sí, en ese sentido le decía, no, se tiene que acostumbrar a cómo es aquí. A cómo es aquí lo que pasa es que esa gente lleva 1.200 años allí. Sí, es difícil. Es como la... Es muy difícil decirle, mira, tú no eres de aquí. Bueno, nosotros ya vamos aquí 1.200 años. Lo que indúes le dirán, bueno, pero nosotros llegamos aquí 15.000 años, ¿eh? Pero esto es una de las características. Y es perosmente, perosmente racista en ese sentido. Claro, lo que pasa es que los muslims también son racistas en sus países. Claro, sí. Sería un... Igual, lo que es igual no es ventaja. Bueno, lo que está en el jamón del sándwich, entonces, son los cristianos. Sí, eso, esos están ahí. ¿Te acuerdas de lo que sucedió hace unos días? En Sri Lanka, sí. Sri Lanka, pues mira, Sri Lanka, este tema paralizó los sistemas de... sociales de comunicación, porque se corrió la voz de que un... comerciante baumetano había estado involucrado en los asesinatos de esto y se le abalanzó un grupo de... de hindúes para matar al maumetano y por poco lo retiran, ¿sabes? Así que... Y todo porque lo agitaron, se agitó en las redes sociales. Las redes sociales... Eso pudo haber sido un fake news. Las redes sociales tienen un poder que puede llevar a la muerte a muchas personas. Así es, así es. Así es. Bueno, Carlos, ahora sí que ya nos tenemos que ir despidiendo porque hay que pasar con más noticias, pero gracias por el análisis, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y un placer, como siempre. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón. Usted nos escucha a través de Noticias Generación News Radio. Búscanos en Tuning.